Yo la hice cuando estaba en los rachos, la discoteca, entiende, no es malo. Después la disco no sale eso, y como quiera hace mucho calor. Cuando tú me vas a bailar, pero me gusta mucho, como con el amor. Se te sube la cabeza por la lube, lube, y así me va a hacer mucho mejor. Cuando tú me vas a bailar, me la pasamos a ir casi mi inquietud. Se canta que tú te dejas, y yo ya no le. Te vuelvo a la casa, y yo te vuelvo a suerte, el sueño con la música. Que tú podés acudir, no lo adoré. Me busques a tu casa mañana, y te chate con el cuerpo y de semana. Con lo vito cuando ya tú me besas, y por la noche con tu barro en la cama. Si tú te pedí, yo me pego, sabes, tú te voy por la pasada, y me digas no. Thank you, Jimmy. Yo no puedo, no me importa, como trate como el agua. Cuando una disco no sale eso, y cuando quieras hacer eso, y cuando quieras. Cuando tú me vas a bailar, me gusta mucho, como con el amor. Yo no puedo, no me gusta mucho, como con la noche con tu barro en la cama.